Un objetivo cumplido, el plan, la estrategia que habíamos planeado con mi equipo se desarrolló a la perfección y bueno, se dieron los resultados del laburo largo que hicimos. Conectaste un cross que no lo dejó seguir a Domínguez. Sí, no era la idea que yo tenía de terminar la pelea, bueno, bienvenido sea, pero la idea mía no era lastimarlo, hubiese prefirido ganar por puntos, durmiéndolo, una mano nuestra te duerme y no quedan lesiones, no era mi idea cortarlo, pero bueno, fue una buena mano que entró, que se había trabajado, era una mano que habíamos trabajado mucho en el gimnasio, meterla por arriba de la guardia complicada esa que tiene, que resultó ser más complicada de lo que yo creía inclusive. Yo sabía que iba a ser una pelea larga, tenía mucho respeto por su boxeo y por su físico en cuanto a saber que es un tipo duro, había perdido una vez nada más por nocau en su carrera de 55 peleas, entonces yo estaba convencido que le iba a ganar por puntos en 10 rounds, así que no tenía apuro. Muchas veces la gente está acostumbrada a que yo salgo a noquear y acá, no tenía sentido eso porque yo sabía que con la experiencia, si yo salía a quemar las naves me pasaba para el cuarto después de la mitad de la pelea para adelante. Mati, uno estudia al boxeador, al rival, y justamente sorprendió a muchos la manera de defenderse de la guardia de Domínguez, también lo sabías. Sí, lógico, había visto varios videos, de hecho yo la guardia la veo desde que soy chico, cuando lo veía él siendo campeón. Y sí, me resultó complicada, más complicada de lo que yo creía, en ningún momento me complicó mi estrategia, pero me refiero a que yo creí que podía entrar alguna manita un poco más fácil, y no, metía la cabeza entre los brazos y la verdad que se hacía muy complicado, era fácil acceder a la parte hepática, a la parte baja de él, pero al yo tener que meter las manos abajo, de él ser muy bajo, tenía que descuidar mucho mi guardia, entonces era una situación de mucha cautela. Con Molli fue una... yo logré el título, y hacer la defensa con Domínguez, creo que son los dos referentes de Molli en la categoría pesado, y Domínguez en el boxeo argentino, creo que son dos referentes, así que bueno, ya poder haber logrado el triunfo frente a ellos, para mí es muy importante. Esto creo que es un quiebre en la carrera a nivel internacional, Molli era importante ganarle acá por el título, pero Domínguez es un tipo que me agravidaría internacional. Gracias, Molli. Gracias por ver el video.